Una buena iniciativa para todos aquellos que han intentado salir del territorio nacional, que han sido regresados luego de emprender camino y que ahora van a tener pues algunas oportunidades. Siguiendo con la información, los comerciantes son los principales afectados por el desplazamiento forzado después de las amas de casa y los docentes. Así lo aseguró Elsie Reyes, coordinadora de movilidad humana del CONADE. Hemos identificado que uno de los principales personas o grupos que están siendo afectados por el desplazamiento forzado son los comerciantes. Y esto está muy vinculado a la actividad que realizan comercial o pequeños negocios, pequeños emprendedores que están siendo víctimas de desorción. Entonces son estos que se ven obligados a abandonar su negocio, pero a veces hasta su vivienda, porque empiezan a existir amenazas, ya no solamente es la exorción como tal, sino que se vinculan a otro tipo de actos de violencia como las amenazas incluso hasta atentados.